¡Ay, Florido! ¡Qué barato! ¡Ya verán! ¡Qué barato! ¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con todos ustedes, como siempre, deseándoles buen provecho, si es que están ahorita comiéndose un platito. Floridín, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, estar contigo. Vente, te voy a invitar para que vengas aquí y saludes a la participante del día de hoy, que es Ashley. ¿Cómo estás, Ashley? Bien. Eso, un poquito nerviosa, pero no pasa nada, Ashley. ¿Lista para tu dinámica? Ok, vamos a empezar y le vamos a echar porras aquí en el estudio. Y empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, y empieza, Ashley. Tú lo tienes. Ahí, esa debe de ser la distancia. No le des con la punta, mira, dale así de ladito. Ándale, así. ¡Ah! ¡Bien! ¡Uno! ¿Ves cuál es la técnica? ¿Ya lo viste, Ashley? Tienes que meter dos pelotitas. ¡Poste! ¡Poste, señores! ¡Tú puedes, Ashley! ¡Tú puedes! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Sí entró! ¡Sí entró! ¡Sí! ¿Ya? ¡Pues ya, Ashley! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Hasta para acá! ¡Muchísimas felicidades! Yo creo que sí sabe de fútbol, ¿verdad? Yo creo que sí sabe, definitivamente. Ashley, ¿quieres saber qué te vas a llevar el día de hoy? Sí. Pues mira, el regalito del día de hoy es una tarjeta de 300 pesos, más cinco cereales que nuestros queridos patrocinadores del día de hoy te van a regalar para que desayunes, cenes, algo delicioso con toda tu familia. Y pues bueno, invitando a toda la gente que nos está viendo en casita, si es que se quieren llevar estos obsequios para todos ustedes, pues pueden venir aquí a participar, manden su mensajito y aquí los esperamos, claro que sí. Nos vemos en la próxima edición de El Florido TV. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Aquí empieza el programa que trae a la vida. ¡Vos invita a El Florido! ¡Qué barato! ¡Ya verán! ¡Qué barato!